Y por otra parte, en St. Petersburg, la ciudad ha lanzado un mapa interactivo para que los residentes puedan ver cómo va el proceso para recoger los escombros. El mapa muestra puntos amarillos en donde se están haciendo los trabajos, pero residentes de estas comunidades presuntamente atendidas dicen que nadie ha recogido lo que dejaron los huracanes. Yo me siento que el city, la ciudad de St. Pete, no ha hecho mucho por nosotros. Con todo este género de cosas en la calle, no podemos entrar a la casa de uno a empezar a trabajar en ella y tenemos que estar esperando. Yo, en mi situación, yo no tengo familia aquí, ni tengo a nadie que me pueda ayudar. El alcalde de St. Pete, Ken Welch, dice que la remoción de escombros se está haciendo cada día según el criterio de los expertos.